A ver, nada, dale para allá. A ver si se puede, a ver si se puede y nos dicen. A ver si se puede, te agarraste hablando para volver. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. A ver si se puede, a ver si se puede. No. Ya, todavía no. Yo te voy a decir. ¡Humma! ¡Humma! ¡Sí, gracias! ¡Humma! ¡Humma! ¿Ya? ¡No! ¡Sí! ¿Qué? ¿Quieres un video? ¿Quieres un video? ¡Quieres un video! ¡Quieres un video! ¡Quieres un video! ¡Quieres un video! ¡Hola! Yo no vi para grabarlo No vi cuando te aventaste No vi cuando te aventaste Que no te vi cuando te aventaste Que no vi cuando te aventaste Que no vi cuando te aventaste Ah, ¿no viste? No Pero correle Allá va el hombre araña ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? Pervertido con una piedra Chelo, ya deja la piedra No siente, Chelo, no siente Chelo, yo bajo dos cosas Ya vamos a ver ¿Dónde tienes haciendo rapaz? ¿Qué es rapaz? Bajar, te pones, tan fuerte ¿Dónde está? ¿Allá en la cercana? ¿Por ese lado de la cercana? ¿Por acá? ¿Está subiendo? ¿Otra vez? ¿De dónde? ¿Lleganos? Ay, ya se me parió el hombre araña Ahí está Espérate Marcelo, no te vies a aventar ¡Marcelo! No te vies a aventar Ya Va ¿Ya? ¿Qué? Estoy lista ¿Lista ya? Sí, sí, sí ¡Marcelo! ¡Marcelo está loco! 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 Aquí va a saltar Aquí, tú saltas de aquí Ya baja Por la escalera Sí, por la escalera No manches Quieres saber lo que hace Cuidado Sí, aquí abajo hay mucha piedra Cuidado ¿Está tomando video? No manches, este es como wild Es un programa Wild Wild One Sobry Bird ¿Qué? ¿Se van a inventar? No, pues ir a ver las flores ¿Cuáles flores? ¿Cuáles flores? ¿Cuáles flores? ¿Cuáles flores? ¿Se van a enterar de dónde? ¿De allí? ¿De allí arriba? No, hasta acá Chelo, mira Chelo ya sabe ¿Dónde está? Perfecto Adelante Adelante ¡Chingón! ¡Chingón! ¡Dale! 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 ¡Córrele que se me acaba la pila! ¡Aquí está bien! ¡Más trata de venirte bien parado! ¡Párate! ¡Párate! ¡Parado! ¡Así como en Acapulco! ¡Y salta lo más que puedas hacia adelante! ¿Que ya saltó en Acapulco así? ¡Otra vez! ¡Vamos Cielo! ¡Espera! ¡Deja! ¡Con fuerza! ¡Va! 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 ¡Espera! ¡Que va a haber video! ¿Están filmando? ¡Vamos los clavales! ¡Vamos Cielo! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos Cielo! ¡Vamos Cielo! ¡Vamos Cielo! ¡Vamos Cielo! no lo vio wey otra vez no? que triste chu que triste no lo mismo es como ver uno en youtube no es lo mismo que verlo en vivo cállate no tenias miedo ya vamonos mira chu si nos dejamos ir por la corriente llegamos igual me dijo este si